Me dejaste de querer, yo lo debo de aceptar Nada es eterno en el mundo, me tengo que conformar El amor que tú me diste, yo lo tengo almacenado Es lo que deben de hacer todos los enamorados Yo he guardado bien tu amor en un lugar muy seguro Él está en mi corazón y está junto con el tuyo Tú tratas de separarlos, pues no lo vas a lograr Están muy amarraditos y los puedes lastimar Tu osito los amarró, imagínate nomás Ay, te pueden dar las once, no los vas a separar Yo he guardado bien tu amor en un lugar muy seguro Él está en mi corazón y está junto con el tuyo